Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Marianne Satrapi. No soy político, no sé cómo resolver los problemas del mundo, pero como artista tengo un deber, hacer preguntas. Siempre me gustó la historia. Le dijeron a Adán que no comiera la manzana y lo primero que hizo Eva fue comer la manzana. Entonces esto es culpa de Eva, quiero decir. Adán tenía cerebro o no. Podría decir, no me comeré la manzana, pero es culpa de Eva y la civilización humana se basa en eso. Es culpa nuestra. Marianne describiría a sus progenitores como izquierdistas del caviar, nacida de Eibi y Tayisa Trapi, prósperos idealistas sociales que apoyarían la devoción de su única hija por la independencia. Mientras ellos mismos decidiesen permanecer en Irán, ella se transformaría en directora de cine y actriz, siendo particularmente conocida por sus películas Persépolis, The Voices y Pollo con Ciruelas. También devendría famosa novelista gráfica, ilustradora y autora de libros infantiles. Sobre todo se le conocería por su novela autobiográfica Persépolis, que posteriormente adaptaría para su película en 2007. Aunque sus padres le enviasen a Viena para huir del régimen iraní en 1984, Marianne más tarde regresaría a Teherán para estudiar en la universidad. Pero hoy día vive en el barrio de Magé, en París, con su marido sueco, Matías Ripa. Su apartamento en París se podría describir como un mosaico de la cultura occidental y del Medio Oriente. Curiosamente, su madre es bisnieta de Nasser Haldín, Shah de Persia de 1848 a 1896. Sobre su famoso antepasado, Marianne diría, tienes que conocer a los reyes de la dinastía Guajar, tienen cientos de esposas, hicieron miles de niños. Si multiplicas estos niños por generación, son como unos 10.000 o 15.000 príncipes y princesas. No hay nada de especial en eso. Hija única de aquella familia de Teherán, de talante progresista, sería primero enviada a estudiar al liceo francés hasta que los colegios bilingües fuesen suprimidos por las autoridades islámicas que surgirían de la revolución de 1979. Ella y su familia, ya que simpatizaban con la revolución antes de que aquella adquiriese carácter islamista, vivirían con dolor las restricciones de las libertades individuales y la represión, la imposición del velo femenino y el estallido de la guerra Irán-Iraq, que el nuevo régimen promovería para consolidarse y que serían decisivos para que sus padres la enviasen al liceo francés en Austria, y para que de aquel siguiese sus estudios de ilustración en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo. En una columna ilustrada en la sección de opinión de The New York Times, Satrapi diría. Desafortunadamente, ya sabes, la mayoría de la gente considera la animación como un género muy parecido a la comedia. No es un género, es solo un medio. Cuando con 14 años, en 1984, sus padres decidiesen enviarla a Austria para que pudiese completar su educación laica y permitirle así desarrollarse en un ambiente menos opresivo que en el de su país, Marian no hablaba alemán, pero en ese momento era más fácil para un iraní conseguir un pasaporte para Austria que para Francia. Tras completar sus estudios, regresaría a Irán para estudiar Bellas Artes, pero poco después decidiría marcharse a Francia. Marian se introduciría en el mundo del cómic de la mano del dibujante guionista David V, quien le sugeriría narrar de ese modo su recuerdo de infancia en Irán. Así nacería la novela gráfica Persépolis, una obra autobiográfica que arranca en los momentos finales del régimen del Shah y da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático y de las distintas formas de seguir viviendo una vida laica pese a la vigilancia constante de los guardianes de la revolución y de los vecinos convertidos a un islamismo más militante que el del propio gobierno. La obra, publicada en cuatro volúmenes, alcanzaría un gran éxito de crítica y público y sería adaptada por ella misma y Vincent Pogano al cine de animación, lo que alentaría a la autora a seguir ambos caminos, el del cómic y el del cine. Persépolis sería galardonada con el premio del jurado del Festival de Cannes y al año siguiente obtendría dos premios César a la Mejor Película y a la Mejor Adaptación. Sería nominada al Oscar en 2008 a Mejor Film de Animación y en 2003 Satrapi publicaría Bordados, un cómic sobre las mujeres iraníes que sería nominado al premio de Mejor Álbum en el Festival de Cómic de Angulema en 2004. Bordados no ganaría, pero sí lo haría en 2006 su siguiente obra, Pollo con Ciruelas, el cual también sería adaptado al cine por ella. Cinco años después de dirigir su primera película se lanzaría de nuevo al séptimo arte, otra vez acompañada en la dirección por Vincent Pogano en la adaptación con actores de carne y hueso de su flamante nuevo cómic. Pollo con Ciruelas, ambientada en el Teherán de 1928, nos contaría de nacer Ali, un músico que pierde las ganas de vivir cuando su mujer le rompe su tar, el instrumento que le ha acompañado toda su vida. Edito cuatro veces, edito, luego no veo la película durante dos semanas, después vuelvo a editar nuevamente, cada vez que ves algo durante mucho tiempo te convence de que funciona, luego te alejas un poco, lo miras de nuevo y te das cuenta de que eso no está funcionando. Gran fan de Kim Wilde y Michael Jackson en su juventud, años después sería miembro del jurado de la competición oficial en la sextuagésima primera edición del Festival de Cannes en 2008, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMPAS, desde 2016, miembro del jurado de la competición oficial en el 42º Festival de Cine de Duville en 2016 y en 2009 sería investida doctora honoris causa por dos universidades católicas de Bélgica. El 16 de junio de 2009, a raíz de los sucesos ocurridos tras las elecciones en Irán disputadas entre Mahmoud Hamadineyad y Mir Hossein Mousavi, la cineasta historietista ofrecería una conferencia de prensa en Bruselas en la cual sería muy crítica con el posible fraude electoral. Respecto a su experiencia adaptándose al estilo estadounidense de hacer películas mientras dirigiese The Voices, explicaría que la mayor diferencia sería que en Europa el director hace el montaje final, no hay discusión, esa es la ley, nos pertenece, lo cual creo que es muy bueno porque no sé quién, además del director, puede saber qué decisiones tomar, no lo discuten con otros. Y discutir ideas es bueno, tiene que haber un sistema intermedio, porque a veces estás tan metido en tu proyecto que necesitas que alguien del exterior lo mire y te diga si hay algo mal. Fue un poco difícil porque tuve que hablar con todos todo el tiempo, explicar todo y justificar las cosas que sabía que deberían de ser de cierta manera. Y respecto a Ryan Reynolds, protagonista de aquella y sobre quien tenía ciertas ideas preconcebidas, diría En el momento en el que lo vi comenzamos a hablar sobre la película y el personaje y supe que era el indicado. Realmente tiene esa carita que es tan inocente, tan juvenil, tan agradable, pero hay algo en sus ojos oscuros y en su sonrisa que es realmente extraño. Así que él era realmente el tipo que podría estar loco y al mismo tiempo, en el momento en el que sonríe, te olvidas de que está loco. Eso fue importante porque, ¿cómo se puede hacer una película en la que se sienta con pasión por los asesinos? Protagonizada por Rosamund Pike, en 2020 dirigiría la película Radioactive, biopic sobre Marie Curie, la científica polaca, primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Cuando quiero hacer una película me encierro en el baño, porque hay dos espejos y hago como si actuase en la película completa 7 u 8 veces. Para mí es cuestión de descubrir el ritmo para sentir la película, pero la verdad es que parezco una psicópata haciendo esto. Gracias a Dios, nadie más que yo lo ve. Cuando repites esto muchas veces, la historia se vuelve tuya. No creo que exista otra forma de hacerlo. Yo pongo todo mi corazón, mi cerebro, mi sensibilidad en ello. Incluso si la historia no es mía, desde el momento en que la abrazo y la imagino, se vuelve un poco de miedo. Recomendamos pollo con ciruelas. Chao. Bye.